¡Aló equipo! Ya pueden pasar, no ha llegado su lancha, pero pásenle a la gente de Puesta de Sol número 2. ¡Arre con la que barre! Cuéntame, cuéntame cómo te va con él, dime si firmar en un papel, ya te ha hecho sentir bien. Cuéntame, cuéntame, pero dime toda la verdad, si quedar bien con la sociedad, te dio la felicidad. Cuéntame, si hoy que te dicen señora, has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola. Cuéntame, si el que te llevó del brazo, toda vestida de blanco, tenía cariño en el barco. Aquí suena, la que buena. Cuéntame, cuéntame cómo te va con él. Cuéntame, dime si firmar en un papel, ya te ha hecho sentir bien. Cuéntame, pero dime toda la verdad, si quedar bien con la sociedad, te dio la felicidad. Cuéntame, cuéntame, si hoy que te dicen señora, has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola. Cuéntame, 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 si el que te llevó del brazo, toda vestida de blanco, tenía cariño en el barco. Cuéntame, 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 cu